Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que yo voy a procurar compartir con ustedes es el rol de la carne vacuna en una dieta equilibrada. Primero que nada quiero agradecerle al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y a su presidente, el señor Ulises Forte, y también a la gente que se conectó conmigo y la gente de técnica, que les agradezco muchísimo. Por la paciencia, además. Vamos a comenzar así. Primero, antes de mostrarles esta, quiero contarles. Hacer una charla de carne no es una cosa sencilla, por la enorme cantidad de intereses que hay y cómo esos intereses se incluyen en las publicaciones. A veces de una manera más solapada y a veces de una manera más visible. Así que, bueno, yo leí más de 150 papers aproximadamente. Pero bueno, la mayoría de los papers, yo esta charla se las voy a dejar a ustedes. Así que no se preocupen en tomar apunte, porque esta charla va a quedar en la institución. Y va a quedar al final de todo con parte de la biografía que no llegué a poner en las diapositivas. Así que para entender por qué comemos carne, hay gente que dice, bueno, vamos a hacer que la gente deje de tomar carne de un día para el otro. Esperá un segundito, porque no entiendo bien de qué me estás hablando. El hombre tiene 7 millones de años sobre la Tierra. Ya a los 2 millones de años, comía carroñas, pero ya se tuvo una idea, que es afinar una piedra. Con lo cual pudo empezar a cortar el hombre, la piel de los animales que quedaban muertos por ahí, el cuero, y empezó a comer carne. Y fíjense que le empezó a crecer el cerebro, ya por el año 2 millones aproximadamente. Le creció de 350 a 600 centímetros cúbicos a 600 mil centímetros cúbicos. Después empezó el fuego ocasional, hace 800 mil años. Y después el dominio del fuego, hace 300 mil. De la misma manera que evolucionó. Primero aspiraron a una piedra, después un millón de años más tarde, más o menos. Se dieron cuenta que le podían poner un mango y apareció el hacha. Y después otro millón de años y se dieron cuenta que le podían poner una lanza. Con lo cual ya podían salir, es mucho más fácil conseguir comida. Y fue creciendo el cerebro hasta los Homo sapiens, hasta los 1,200, 1,400 que hay en este momento. Y acá aparece el fuego dominado. El fuego dominado quiere decir que ellos podían producirlo el fuego, no un fuego que se armaba solo. Acá ya tenían herramientas, había objetos, utensilios. Y tenemos el hombre moderno, que ya hacía hasta esculturas en el año 30.000. Acá empiezan los cereales, los lácteos, las cabras, las ovejas. Empieza la ganadería, el año 10 mil antes de Cristo. Y bueno, finalmente viene el siglo XX, el siglo XXI, con todos los cambios fenomenales que hubo. O sea que cuando alguien dice, mirá, vamos, muchas veces la gente me dice, el asado es argentino. Mirá, el asado no es argentino. El asado es la primera comida que comió el hombre. Y la convivió hace un millón de años o más. O sea que no es un hábito que tan fácil se puede dejar. Vamos a ver qué es lo que pasó con el asado, que hoy fue, era un integrador social. O es hoy un integrador social. Porque uno compró un asado un domingo, con la familia, con los amigos, un sábado, una noche, un viernes, ya que sea. Pero ya desde que comenzó era una integración social. Porque fíjense que la búsqueda, la preparación y el consumo dieron lugar a la integración social. Una vez que se integró, empezó a producirse un fenomenal cambio biológico y cultural en el comportamiento de la gente. Es más, se cree que las primeras charlas fueron alrededor de un fogón. Y ahí apareció el lenguaje, cuando alguien tenía que explicarle a otro cómo se había hecho ese plato. Cómo se pasaba, es el antecedente de buenas tardes, mucho gusto, de utilísima. La gente ya se compartía los platos. Y ahora fíjense, yo tomé el tema de la salud. Pero fíjense ustedes, todo lo que interviene cuando hablamos de carne. Están los factores nutricionales, las energías y las proteínas que da la carne. Vitaminas y minerales, ahora lo vamos a ver. Factores psicológicos, culturales, sociales. Hay mucho tema con la ecología. La percepción personal. Uno hace su propia historia. Factores biofisiológicos, ambientales, demográficos, tecnológicos. Político-económicos. Bueno, acá está la parte antropológica nuevamente. Y fíjense que hasta dónde cambió la carne. Que fue, ya el hombre no necesitaba un aparato digestivo tan largo. Y era poco efectivo. Porque era muy efectivo, muy eficiente. Porque tenía que sacar calorías de raíces. Pero cuando empezó a comer carne, ya no necesitaba tanto cerebro. Y sí necesitaba, sí, podía tener más, tanto intestino. Y podía tener más cerebro. Y ahí fue cuando, fue terminando, fue consolidando que creciera el cerebro del ombro. O sea, que es una cosa que está muy enraizada, muy enraizada, con la humanidad, ¿no? Más allá de algunas personas que, bueno, que tienen otras ideas. Pero bueno, yo digo, todo lo que pasa con la carne desde el punto de vista de la salud. El consumo de carne afirma la pertenencia, la tradición gastronómica y la identidad colectiva. Una cosa que yo quiero que miren en esta charla. Ustedes que están también en la parte de promoción de la carne. Ese es el que invita a ese instituto de promoción de la carne vacuna. Todas las ideas con respecto al marketing, porque esto es lo que significa para la gente, la carne afirma la pertenencia, tradición gastronómica y identidad colectiva, está integrado a la festividad, tanto de la naturaleza cívica como religiosa. En las Pascuas, la Navidad, la Acción de Gracias, el Ará, que es la fiesta musulmana más grande, los festivales locales, acá tenemos el festival de la Doma, en fin, de lo que sea, cada festival tiene su comida. Tiene un aura de vitalidad, virilidad y dominio. Hay afirmaciones nacionalistas de fiestas patrias, ¿no? Hay el roast beef, bueno, está en el Reino Unido el roast beef, el asado también en Chile y otros platos, en Estados Unidos la barbacoa y las hamburguesas. En Israel, según uno de los autores, la barbacoa. Yo estuve allá, pero tenía otras comidas habitualmente, pero bueno, parece que un plato nacional es ese. Y bueno, en la Argentina las empanadas y el locro, ¿no? Más allá de que puede faltar, pero acá se dice, afirma la nacionalidad de una comunidad, ¿no? Vamos ahora, ¿por qué comer carne? El proyecto de comer carne. Una de las razones, ayer estaba trabajando con la charla, ¿no? Entonces le pregunté a Ana, Ana, ¿usted por qué come carne, la señora que trabaja con nosotros, no? Y me dice, ¿cómo? Por lo nutritiva que es. Porque tiene buena nutrición. O sea, fue lo primero que le dijo, fue primera la nutrición. Y después, es una cosa que lo deja lleno, a uno le da saciedad. Bueno, me dijo, en una terminología muy simple, lo que sabe cualquier ama de casa. Lo cual lo que puse es el porcentaje de las RDA en 100 gramos que cubre. Las RDA son las recomendaciones de cada nutriente que está recomendado internacionalmente. Cubre un bife de 100 gramos, el 30% de las proteínas, el 4% de las grasas, depende del tipo de carne que sea, ¿no? Vitaminas del grupo B, en cantidad variable, que puede ir del 20 al 60%. La B12 cubre el 85%, el 14% de hierro y el 45% de zinc. Tiene otros también, pero acá elegí lo más notable, ¿no? Sí, que el hierro tiene selenio también. Y bueno, es como proteína, la proteína completa junto con la de la clara de huevo, son las proteínas más completas que hay, ¿no? La de la carne y la de clara de huevo son proteínas muy completas. Quiere decir que tiene todos los aminoácidos que son necesarios para hacer una alimentación saludable. Y con respecto al hierro se lo destaca porque la anemia, a nivel mundial, es un problema crítico. Y las personas que comen un poco de carne, están haciendo prevención de la anemia, ¿no? Y acá tenemos entonces, bueno, las proteínas, las vitaminas, los minerales, todo esto al mantenimiento de la masa muscular, producción de enzimas, de hormonas, bueno, energía, sistema nervioso central, las defensas, las personas que, bueno, el hierro, el zinc, la vitamina, el grupo B, las proteínas son importantes para las defensas. Ayudan a proteger la piel, previenen la anemia, como decía Ivo, en el desarrollo cerebral que fue toda la historia que les estuve contando. La carne tiene sus aspectos importantes en el niño, en el embarazo y en el adulto mayor. En la niñez, indispensable. Un chico que no tenga hierro es un chico que se distrae, un chico que rinde menos oligordegio, en el embarazo siempre lo que se le dice a la embarazada es que tiene que consumir 300 calorías más y después va a sobrero, le pone un tope de engorde, pero guarda con el hierro y guarda con el calcio. No, porque son los dos minerales que son especialmente necesarios. Y las proteínas también. Acá en el hospital de Garrajón, es el hospital más grande, posiblemente el más importante de pediatría, empezaron a ganar mujeres que eran vegetarianas y le daban comida vegana a sus chicos, pero sin estar bien entrenado. ¿Se puede hacer comida vegetariana? Sí se puede. Y hacer saludable, pero hay que manejarlo mucho. Si es ovo-lacto-vegetariana no hay problema. Ovo-vegetariana, lacto-vegetariana, el asunto es que no se come nada de proteína, tiene que ser una persona muy, muy entrenada como para poder hacerlo. Y bueno, en definitiva, da energía, nutrientes, gusto. Se adapta al paladar de toda la familia. Hay una familiaridad, es familiar comer carne. Da saciedad y de fácil preparación. Es versátil, rendidora, y ahí, o sea, junta todos los requisitos de algo que es conveniente para hacer comida. Bueno, ahora vamos a la controversia. Esto es lo más importante. Las enfermedades crónicas, cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, son una carga sustancial para la sociedad a nivel mundial. Nos dice la OMS, que aunque está un poco devaluada, pero bueno, ha hecho cosas muy buenas en el pasado y algunas buenas también hacen en este momento, si hubieran cometido errores. Pero produce 36 millones de muertes por año, equivalente al 63% de todas las muertes mundiales. Los cánceres y diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y acá viene la controversia. Estudios epidemiológicos sugieren que el consumo de carne roja y procesada se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y cierto tipo de cáncer, que son lo que yo les decía antes, que son las enfermedades que más gente mata. Eso es lo que ha pegado mucho en la gente. Y la discusión despierta emociones como ningún otro, como ningún otro tema. Entonces, creo que es el único alimento que tiene pro sí, pro poco y pro nada. Hay, por razones de tiempo, hay un tiempo que yo tengo donde habla de cómo algunos franceses atacan las carnicerías. Como si fuera, uno pudiera atacar un hábito que está enraizado dos millones de años en la gente, en los genes. Se puede cambiar, se puede cambiar, pero no es rompiendo carnicería, ¿no? Tienen muchos sesgos los estudios, muchos de los estudios que terminan diciendo que no es saludable. Primero, difiere la carne roja de la procesada. La carne procesada, esa es, no es defendible. O sea, es más riesgosa y hay que controlar. El asunto con la carne no procesada, la carne. Hay un alto riesgo en los muchos trabajos de sesgos y limitaciones metodológicas. Porque uno debería ser un doble ciego, gente comiendo con carne y gente comiendo sin carne. Y seguirlo desde el principio. Eso es imposible, no es práctica. Y una cosa que genera mucha confusión en los estudios es, bueno, gente que dejó de comer carne, le pasó tal cosa en la salud, pero ¿con qué la reemplazó? Eso no está contemplado. Lo que se vio con los estudios mejor diseñados, o sea que siguen todo el reglamento y hay más exigencia para analizarlos, muestran que la relación con los factores de riesgo, de enfermedades cardiovasculares y cáncer también, bueno, son débiles e inconsistentes. La relación con el cáncer de colon no es conclusiva y a mejor diseño del estudio, menor probabilidad de asociación. Acá están algunas de las bibliografías. Yo después voy a dudar la charla con una cuanta de bibliografías. Esta es una mirada global. En una mirada global, yo acá pongo, miren los países más consumidores de carne. Lo comparé con la esperanza de vida. Hong Kong, 137 kilos por persona y por año. Esperanza de vida casi 85 años. Algunas cifras de estas pueden haber cambiado. Estados Unidos, 124 kilos, 79 años. Australia, 121, 84. Argentina, 109, 76. Ahora estamos un poco más nosotros. Macao, 103, 84. Nueva Zelanda, bueno, acá tienen todas las cifras. Estos son los países que más carne comen. Ahora fíjense, los países que menos consumidores de carne. India, Gambia, Afganistán, Sri Lanka, Mozambique. Y la esperanza de vida es mucho menor. Pero ustedes que habrán dicho, doctor, pero no se puede comparar países que tengan un ingreso normal con los otros países. No, no se puede. Por eso que estamos hablando de que es muy difícil evaluar qué pasa con el consumo de carne, porque no hay un solo alimento que determine la vida de una persona, sino que es el conjunto de alimentos. Miren, yo hace muchos años me dijo eso y lo que he procurado siempre es manejarme con el reglamento. Lo que yo le digo a la gente que haga, lo hago yo. Porque siento que lo que hago yo le digo a la gente que haga. Quizás es algo un poco más estricto. Pero bueno, yo como de todo, inclusive carne. Pero moderadamente, yo como poca carne. Bueno, además he tenido colesterol alto, he tenido cáncer de colon. ¿Se puede comer carne? Sí. ¿Como carne? ¿Cuánto? Tres, cuatro veces por semana. En pequeña cantidad, eso sí. Pero hay otros factores de confusión. ¿Cuánta sal consume esa población que estoy estudiando? ¿Cuánto alcohol? ¿Cuál es la situación socioeconómica? No puedo comparar Gambia con Australia. Después si fuman cigarrillos o cigarrillos electrónicos. ¿Qué actividad física tienen? El estado dental. El estado dental de la gente interfiere con la expectativa de vida. Y acceso a tratamiento convencional y de distancia. Y acá podría seguir la lista. Es una lista de mi interviario. ¿De qué, cuáles son, pueden ser todos los factores de confusión? Como para decir, bueno, la carne produce esto, produce lo otro. Fíjense en las recomendaciones internacionales. Prácticamente no hay país que haya prohibido la carne. Australia da, más o menos están todos entre 400 y 500 gramos por semana. Australia 455, la Unión Europea 350-500, Argentina. Una porción diaria de la palma de la mano, hasta tres veces por semana. El Reino Unido, hasta medio kilo por semana. Paraguay, cualquiera de las tres carnes, carnes rojas o blancas, pero sin grasa, hasta cuatro veces por semana. España, medio kilo. Finlandia, medio kilo. Canadá, tres por semana. Francia, comer productos lácteos todos los días, pescado, no pescado. Una o dos veces por semana, se llegó con moderación. Holanda, limitar el consumo de carnes rojas. Acá viene el lío. ¿Qué es limitar? No, eso es una de las debilidades que tienen. Porque como la gente no se ha... Porque no hay un límite. Entonces, muchos países... Holanda no es un país de segunda, es un país de primera. Dicen, limitar. Alemania, no coma más de 75, 100 al día de carne. Con lo cual, acá uno puede llegar a 700. Pero acá dice carne, pescado, huevos o productos derivados. Bélgica, limita el consumo. No dice cuánto. Y Austria, como hasta tres porciones de carne, magros, salchichas, bajas en grasa por semana. 300 a 450 gramos. Carnes rojas y salchichas con moderación. Bien. Vamos a la próxima. Y acá tenemos las pirámides. Yo bajé varias pirámides. Varios gráficos, porque algunos no son pirámides. Varios gráficos nutricionales. Y ustedes van a ver que en los gráficos, en todos los gráficos nutricionales, está la carne. Acá tenemos España. Acá tenemos Bélgica. Acá tenemos la dieta mediterránea. Acá tenemos Francia. Y acá tenemos Suiza. O sea, todos los países tienen su gráfica. Acá tenemos la de Chile. La de China, digo, la de Chile. La de Japón. Japón con su picarlo también. El Reino Unido. Italia. Y después esta es la casita nuestra, donde la tenemos acá la carne también. Sería un poco así ajustada, porque en realidad es muy horizontal. Pero bueno, tenemos la carne acá, en este renglón. Italia, no sé si se lo dije, está por acá. O sea, ustedes buscan gráficas y se van a encontrar con eso. Con que todas las gráficas tienen la carne. Ahora, hubo un grupo que está representado acá en esta biografía, en una de estas. Dice, las recomendaciones que da ese grupo, sugiere que los adultos continúen comiendo sus niveles actuales de carne, de carne roja y carne procesada. Bueno, puede ser. Por eso se lo puse de un siglo de interrogación. Porque consumos actuales hay gente que, un argentino puede llegar a comer, a una hora no tanto, ¿no? Pero un argentino comía, bueno, 110, 120 kilos de carne por procedimiento por año. Mucha carne. Ahora estamos en 50, 55. Pero todavía se consume carne acá. No sé si es recomendable seguir con la misma cantidad, independientemente del colesterol, independientemente del tipo de carne que usted tenga, independientemente de los otros tipos de grasa. Porque esa persona consume otras grasas o consume solamente la grasa de la carne. Eso es, si es una persona que además consume manteca, que consume quesos duros o quesos roquefort, ya no le puedo seguir comiendo lo mismo. No, por eso me parece una recomendación medio aventurada. Lo que sí está bueno, el enfoque y la idea de una alimentación saludable es combinar las proteínas animales y vegetales para dar un mayor valor nutricional. Por ejemplo, carne con hierro y zinc mejora la absorción. Y carne picada con legumbres absorbe 150% más el hierro de las legumbres. ¿Cuáles son las amenazas que tiene la dulce de la carne? A mi modo de ver, en este momento. Por un lado, no creo que la amenaza sea de los que rompen vidrieras. Tiene la amenaza de la carne vegetal y de la carne cultivada. Son las dos carnes. Estuve en Israel, que están recién comenzando con esto. Pero bueno, estaba en una charla de innovaciones. Eso fue hace cuatro o cinco años. Siete o seis meses. Y ya se está hablando bastante de la carne hecha con vegetales y de la carne cultivada. Donde uno toma una célula, la reproduce en una situación de cultivo, y bueno, hace todo un procedimiento que uno termina con una hamburguesa y no se va a hacer. Si me preguntan que uno tiene, no lo sé porque no lo probé. Sesgos. ¿El sesgo qué? El sesgo es una idea que uno tiene con respecto a algo. Puede ser correcta o incorrecta. Y si es incorrecta, puede ser que uno se deje llevar por allá o que se la cuestione. El sesgo del orgánico. El sesgo, por ahora, es desde el punto de vista de la salud, no estoy hablando del gusto. Desde el punto de vista de la salud. El sesgo es sencillamente una idea de que lo orgánico es mejor que lo convencional. En la carne tiene aumento de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y el clá. Bueno, el leche también tiene más poliinsaturados, omega 3, acotofelol, alfa, acotofelol, que es la vitamina E, y hierro. Diminuye el diodo de selenio y está relacionado al alimento que consume la vaca. Bueno, la diferencia, si bien el orgánico tiene más, omega 3, alfa-hidrolénico, clá, y antioxidantes, la diferencia se ve a fertilizantes, a la alimentación, y hoy en día no se sabe cuál es el impacto que tiene en la salud. O sea, es una diferencia pequeña y no se sabe cuál es el impacto. ¿Es malo consumir comida orgánica? Para nada. Para nada. El que la puede conseguir, el que le gusta, el que se siente cómodo, la puede consumir. Lo que pasa es que no se le puede dar esa indicación a la gente que consuma comida orgánica. Y acá tenemos una de las cosas que es una especie de plaga, ¿no? Que es lo que va desde un sesgo a un entretenimiento, por ejemplo. La gente hace entretenimientos alimentarios. Antes jugaba con otras, cuando tenía otras ideologías, estaba la política, las religiones, hoy aflojaron. Y la gente atiene a una determinada dieta, ¿no? Algunos sobrevaloran su idea a gente que tuvo una experiencia y cree que esa experiencia se la puede transmitir a todo el mundo y que es válida científicamente, disparate. Y el fanatismo. Algunos son fanáticos, ¿no? Como los que rompen las vidas. Tenemos los lacto-vegetarianos, esto está en verde, porque hay gente que puede tener una alimentación normal, si sabe cómo hacerlo. Los lacto-vegetarianos, los veganos y los ultra-veganos que no comen ni miel. ¿No? Bueno, hasta acá están en verde. Acá entramos en una zona amarilla, que son los paleolíticos, como en carnes, hortalizas, nueces, semillas, aceites, los orgánicos y los agroquímicos. Cerebro de Padre es el nombre de un libro que se hizo muy famoso, que tiene una cantidad de falacias el libro, pero el nombre es un médico que lo escribe con tal seguridad. Yo marqué varias hojas y les muestro en algunas charlas, con tal seguridad que parece cierto lo que dice. Como todos sabemos, el cerebro se está estropeando debido a algún supo de pan. ¿Y dónde salió eso? Bueno, es una cosa que da por sentado. Y bueno, los macrobióticos. Cerebrales integrales, pero en la macrobiótica hay una interpretación libre. Ya entramos en una cosa mucho más llegando al rojo, que son los licuarianos, que son todos licuados. Los crudistas, todos crudos. Y los frutarianos, frutas secas, frutas frescas y semillas. Y los ortoorexicos, que son los que están en el rojo porque son los en su propia historia, que puede ser cualquiera. Y que son muchas veces el antecesor de la ortoorexia. ¿Qué no hacer para los que están vinculados con la producción de alimentos? Hoy circula información falsa, creencias, cadenas, memes. ¿Qué no hacer? No pretender cambiar. Perdón. No pretender cambiar con hechos las creencias. La repetición del hecho convence al fanático. Uno tiene una creencia. Y uno le discute al que tiene una creencia, sea de fútbol, sea política. Piensen, en nuestro país hay varias grietas. Cada uno está de su lado de la grieta, los que han decidido estar de un lado. Y por más que uno le diga el razonamiento, el razonamiento no llega. Yo digo una persona, harina mala, harina mala, harina mala. Finalmente, la gente por ahí se va a quedar con eso. Pero yo lo que no tengo que hacer, no puedo cambiar con un hecho, una creencia. Fíjense ustedes, esto década del 50. ¿Cuál era la forma de promocionar el cigarrillo? Y acá la pregunta, si uno apunta a la razón, está equivocado. Porque la promoción debe ir a apuntar a la emoción. Entonces mostraba acá el cigarrillo como energizante, como probado por los hijos, femenino, seguro, sin culpa. Sin culpa acá, ¿no? Sin culpa. Autoconfianza y varonil. Esto es década del 50. No lo estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de la década del 50, ¿no? Y después, finalmente, debería abarcar la comunicación. Contenidos científicos destinados a quienes puedan enfocar el tema de la alimentación de una manera internacional, profesionales, divulgadores científicos. Marketing creativo para toda la población. Presentaciones y combinaciones novedosas y respuesta cero activo a la desinformación. Yo muchas veces, cuando, muchas veces aparece gente y dice, quieren discutir cuando aparecen las modas. Cuando la gente quiere ponerle, acá se usa un polvito, de una época se usaba un chicle, o se usarán las fajas para desgazar. En fin, todas las cosas que no sirven para nada, ¿no? Y yo estoy buscando maneras de promover la carne en distintos países del mundo. Fíjense que la única que encontré que apunta al placer directamente es esta que es muy vieja, de Estados Unidos, ¿no? Pero esta apunta directamente al placer. Pero si ustedes piensan en el alimento posiblemente el más denostado del mundo, y acá me voy a permitir dar una marca, ¿cuál es una de las cosas que más peor se ha hablado? Es la Coca-Cola, que no tiene ninguna cosa que, salvo el azúcar, ninguna cosa que haga daño. Coca-Cola nunca se puso a discutir con nadie, miren, los hechos son estos, no hay ratones, no hay... sino que, sencillamente, todo va mejor con Coca-Cola, ¿no? De los que promueven Coca-Cola apuntan a fortalecer la Coca-Cola. Por eso que yo acá les decía, representaciones y combinaciones novedosas para Prococer, ¿no? Y una respuesta cero a la desinformación. Uno no discute con las creencias, porque si uno discute con las creencias, pierde. Porque uno es un fanático, y si uno quiere ser racional, pierde siempre con el fanático. Porque el fanático grita más, o no tiene límite para lo que va a decir. Conclusión. La carne forma parte de nuestra alimentación desde los comienzos de la humanidad. Está relacionada con la fisiología, sociología, psicología, economía, ecología y los placeres, muchas veces de forma contradictoria. Es importante tomar en serio las emociones y la moral relacionado con un factor crucial hacia la comprensión de oportunidades para prácticas alimentarias saludables y sostenidas. El factor psicológico. La gente no come por las propiedades nutricionales. La gente come por placer, por el precio, si es práctico, si es práctico, y después por la creencia que tenga acerca de un determinado alimento. Ha sido de la casa sana. Dice que es nutritiva y que llena y que es fácil de preparar. Bueno, eso. La precaución de un menor, de un mejor consumo de carne, es controvertida. Es controvertido lo que es menos y lo que es mejor. Están poco definidos. Por ejemplo, ¿cómo es mejor la carne? ¿A qué se refiere? ¿A orgánica? ¿Sustentable? ¿Al bienestar animal? ¿Un corte más caro? ¿La carne madra? ¿Se refiere al lomo? ¿No? Entonces hay muchas sugerencias que son como... No se termina de definir la ciencia con respecto a esto. Y respecto a las noticias sobre su posible impacto negativo, hay confusión de vida. Bueno, como ya les decía antes, no discriminar el consumo de la carne procesada. Muchos estudios de baja calidad. Y teniendo en cuenta todos los factores, con los datos disponibles a la fecha, se recomienda un consumo moderado de carne. No se la deje mirar. Se reconstruye un consumo moderado de carne. Y cierro con esta, donde decía Einstein, tomé tres fases de Einstein para hacerla. Triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La mente que se abre una nueva idea, sin embargo, jamás volverá a su tamaño original. Bueno, acá es lo que confío en poder venir, a decir, una mirada nueva. Y cambiar la forma de relacionarse con la gente con respecto a lo que es el consumo de carne. Lo que ocurre es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Muchas gracias.